Buenos días, amigo Guillermo de Kagan Farms. Temprano hice un video en vivo. Espero que lo puedan escuchar con canto de los gallos para ustedes en el cuarto de cuido. Temprano hice un video en vivo y les expliqué que iba a subir un video sobre unos pollos que están empezando su segunda semana de precuido. Es importante cuando uno está empezando estos animales darles un poco de mano y enseñarlos a la mesa para que se vayan imponiendo a ser manejados y no a la hora de que uno va a trabajar con ellos no estén brincando, ni soltando, ni siendo tan broncos. Les voy a enseñar más o menos cómo lo hago yo. La idea aquí es pasar dos o tres minutos con ellos porque estos animales todavía no van a trabajar. Estos animales están rascando la comida para poder tener un tono físico muscular para cuando entren al trabajo puedan aguantar el tren de cuido y no resientan en sus músculos. Entonces, y todos estos animales que estoy trabajando son pollos. La mayoría de ellos van a cumplir 10 meses. Y la idea aquí es tenerlos listos para cuando cumplan el año. Entonces, déjenme traer uno y les voy a mostrar cómo lo hago. Pues, vamos a ver si se alcanza a ver aquí. Vamos a acomodar la cámara de tal manera que puedan ver al animalito y que puedan seguir la proximidad. Vamos a ver si hay. Este es un pollo de hijo de la gallina dos de oros con el gallo de Mando González de Quinta el Milagro. Entonces, pues es un pollo muy bien hecho, ¿verdad? Es un animalito que se va a quedar, ¿verdad? No va para ningún lado. Este animal se va a quedar para... Se va a probar para ver si puede entrar como padrote, pero tiene muy buena espiga, muy buena constitución física. Y como pueden ver, ya está bastante marcadito con la primera semana, ¿verdad? El otro día me hicieron un comentario por ahí que... Permítanme tantito, me da risa esto. El otro día me hicieron un comentario por ahí que ese gallo se mira muy bien para tener dos semanas de precuido, ¿verdad? Entonces, pues... Y le respondí, ¿verdad? Y la respuesta es... Un gallo cuando está bien creado, ¿verdad? Su constitución física es buena. Ahora, hay que tomar en cuenta que todos estos pollos se crearon en voladeros amplios, ¿verdad? Siempre han estado rascando, siempre han estado volando. Y están bien cuidados, bien comidos, bien vitaminados. Los pollos no tienen... No han tenido impedimentos físicos. Y por esa razón, los animales se miran en la condición que están. Aquí tengo un bote con agua. Y acá tengo otro bote para beber. Los dos tienen agua solamente. Este... A este le voy a poner alcohol, pero más tarde, no hora. Entonces, la idea aquí es darle una refrescada al pollo. Cuando están así... Cuando están así de bronco. Por ejemplo, este pollo no... Nada más se está batallando con él, ¿verdad? Lo que hace uno, lo que hago yo... Vamos a ver si se alcanza a ver. Lo voy a tomar... Lo voy a hacer acá, pero voy a explicar aquí. Este... Lo voy a tomar de las patas de aquí. Y lo voy a acostar sobre la mesa. Con el pecho. Aquí. Entonces, voy a manipular sus piernas de tal manera que gire para un lado, para poderlo refrescar. Y luego que gire para el otro, para poderlo refrescar por el otro lado. Y luego lo voy a levantar, le voy a frotar la cabeza. Y... Y debajo de las alas. Permítanme tantito. Tengo una esponja para el cuerpo. Y tengo una esponja para las patas. Y ustedes saben por qué, me imagino, ¿verdad? Entonces, pues... Se toma el gallo de esta forma y se pone sobre la mesa. De esta manera. Entonces... Lo volteo de esta manera. Hago suelo para acá. Y le doy una refrescada por esta lado. Ya está. Ahora, aquí mismo. Lo volteo para este lado. Teniendo en cuenta de que... Su ala no quede... No quede arriba de la mesa. Porque lo puede lastimar. Ya quedó. Entonces, ya está. Tengo una esponja. ¿Sí? Y hago lo mismo de este lado. Ahora le voy a refrescar la pluma. Y hago esto. Para que la pluma se haga flexible. Y no se quiebre, ¿verdad? Y esto es muy importante cuando está uno trabajando el gallo. De que su pluma esté en buenas condiciones. Para que lo pueda uno trabajar. Ya quedó ahí. Ahora le voy a tomar su cabeza. Apunto hacia abajo de esta manera. Y ahora le limpio la cara. Y su pico. Ya quedó. Ya está listo para empezar. ¿Verdad? Este es el primer paso que se le hace todo el tiempo a los gallos. Cuando los va uno a manipular en la mesa. Ya está listo para empezar a aprender un poco con la mano. Entonces, tomando la mano de esta forma y abriéndola. Lo primero que vamos a hacer. Vamos a caminarlo para allá. Y luego lo vamos a caminar para acá. Y se hace más o menos así, ¿verdad? Llevándolo de esta manera. Y la mano sobre la ala. Para que no trate de aletear y volar. De esta manera. Y ahí va a prenderlo. La cosa es llevarlo tranquilo. No apurarlo. Pero ir enseñando que va a tener que hacerse la idea de que se va a estar trabajando con la mano. ¿Verdad? Este es el primer pasito que hace uno. Después de un tiempo. Va a tomar uno la mano y lo va a pescar de aquí. De esta forma. Los dedos atrapando las alas de esta manera. Entonces, se va a caminar hacia enfrente. De esta manera. El gallo, si no hace resistencia. Si no hace resistencia, ponga la mano enfrente de él y va a hacer resistencia. Se va a querer frenar porque lo que no quiere es que lo toque la mano. Y se lleva para acá. Y se lleva para acá. Y si hace de esta manera, por lo menos 10, 12 veces. Para que se vaya imponiendo que va a estar trabajando con la mano. Y esto se tiene que hacer con todos los gallos que entran en la precumidad. ¿Verdad? Entonces, se les va enseñando el trabajo de mesa. Y se les va enseñando que la mano los va a estar tocando. Y que ellos no pueden estar blinky blinky. Esa es la idea de darles mano aquí en la mesa. Y de enseñarlos. ¿Verdad? Este. Voy a aletearlo ahora. Pero primero, no lo voy a tratar de aletear para que haga el ejercicio. Lo voy a aventar a la mesa para que se vaya acostumbrando a caer primero en la mesa. Ya está. Primero, primero que se vaya acostumbrando a caer. Él no sabe aletear todavía. Entonces, tiene que ir aprendiendo que va a estar en la mesa. Y que no va a ir a dar hasta el piso. ¿Verdad? Entonces, eso es importante para él. Y conforme lo estoy aventando, empiezo a hacer lo del ejercicio. Ya lo estoy cambiando. Ya lo estoy aventando. Lo estoy diciendo que haga el ejercicio y que va a empezar así. Pero esto se lleva gradualmente. Y no se ponga nariscos ni estén brinqui-brinqui. ¿Verdad? Entonces, pero esto se hace gradual. Este pollo ya terminó con su mesa. Ahora va para afuera el rascadero. Les voy a mostrar. Ahora, estos pollos van a los rascaderos ahora. No van a los voladeros. Porque a los voladeros van los gallos que ya casi están por terminar. Que hoy es su último día de cuido. Y ya están por acabar. Entonces, ellos van a los voladeros. Estos van a los rascaderos. Y aquí está. Ese es el rascadero. Y ahí se le va a pasar el resto del día. Si les gustan los videos, hagan like. Si no les gustan, ¿qué les puedo decir? El otro video que voy a hacer, lo voy a hacer en inglés. Explicando lo mismo.